¡Suscríbete! Y bueno, la verdad que viene con una gran disposición. Marco entrenó el día de ayer, el día de hoy y bueno, se nota el compromiso, ¿no? Lo noto motivado y vamos a arroparlo. Hay mucha fiesta en la ciudad, vamos a hablar con Marco, hay que arroparlo, como bien lo dices, hay que decirle que se concentra en lo futbolístico, hay que rescatar a este jugador. No, yo creo que él es un jugador profesional, él sabe lo bueno, lo malo, viene comprometido, que es algo muy importante y es un jugador con calidad que necesitamos aquí en Cruz Azul. Sé que le va a ir muy bien y bueno, no voy a necesitar que nadie ande atrás de él, ¿no? Yo creo que sí ha cometido errores como todos los hemos hecho y bueno, es hora de recomponer el camino, de saber que tiene una nueva oportunidad en el futbol, en el cual pues viene también un año mundialista, el cual pues tiene la capacidad, la calidad como para poder estar también ahí. Y es madurar, ¿no? Tú has cometido, lo decías, estos errores que también se apoyan en ti en este sentido, servirle como guía. Bueno, tenemos una gran comunicación, nos lleva muy bien, la verdad que siempre hemos bromeado de muchas cosas y la verdad que en lo que se pueda yo lo voy a ayudar, nos va a ir muy bien, lo necesitamos aquí en Cruz Azul y nosotros vamos a respaldarlo en lo que se pueda. Perfecto, señores, Salín ya lo tienen, Jesús Corona, en el primer día de Marco Fabián que ha vestido hoy la camiseta celeste. Gracias, Chuy. Regresamos con ustedes, Salín. Beso. Hasta luego.